En esta mañana les invito nuevamente a buscar sus Biblias. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Declara, las Escrituras declaran, Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante, y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Él dirá, os digo, que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando. Mientras proseguía camino a Jerusalén, alguien le hizo una pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? No sabemos quién hizo la pregunta, ni la razón para hacerla. Tal vez la reducción del número de personas que seguían a Jesús le llevó a hacer esta pregunta. Juan capítulo 6, versículo 60 al 66. Tal vez la pregunta surgió de un deseo por satisfacer la curiosidad sobre la predestinación. ¿Son pocos los que se salvan? Tal vez el que hizo la pregunta buscaba una excusa para obviar su responsabilidad personal de buscar la salvación de su alma. Esto es lo que generalmente sucede cuando algunos oyen el Evangelio y su conciencia comienza a inquietarles con las demandas que hace el Evangelio. Ellos simplemente no quieren oír las verdades bíblicas sobre Dios, la culpa, el pecado, la muerte y el infierno. O sobre la responsabilidad que tienen como criaturas morales delante de Dios de buscar la salvación de sus almas. No quieren oír las verdades sobre su necesidad urgente de arrepentirse de sus pecados y las demandas que hace la palabra de Dios sobre ellos. La realidad es que el hombre incrédulo prefiere mantener la conversación en el ámbito de la especulación que en el tema de su responsabilidad personal de buscar a Dios y la salvación de su alma para que pueda vivir para la gloria de su Creador. Jesús no permitió que la pregunta lo desviara del objetivo principal de su enseñanza y su ministerio. Por esta razón no dio una respuesta directa sino que dirigió los pensamientos de aquel que hizo la pregunta y la multitud que lo escuchaba a un asunto más importante que exigía de ellos su mayor atención y concentración. Se trata de la responsabilidad que tiene cada persona de buscar la salvación de su alma y el gran peligro que corre aquel que descuida este asunto o lo deja para después. Jesús dijo a los que le escuchaban Esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos tratarán de entrar pero no podrán. Las especulaciones, excusas, circunstancias, incapacidad o indiferencia no libran al hombre en lo absoluto de su responsabilidad de esforzarse por obtener la salvación de su alma inmortal. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de pecadores, el único mediador entre Dios y los hombres dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Agradecido por la ayuda recibida consideremos la ocasión histórica de esta exhortación su significado y su importancia. En primer lugar, consideremos la ocasión histórica en la que se dio esta exhortación esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Jesús dio esta exhortación mientras proseguía camino a Jerusalén para llevar a cabo la obra fundamental por la cual Él vino a este mundo. En Jerusalén sería arrestado y entregado por los judíos a las autoridades romanas para ser condenado y crucificado. Allí Jesús moriría como representante y salvador de pecadores. Lucas 9, versículo 51 declara y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía que antes de ir a la presencia de su Padre en los cielos como un salvador victorioso Él tenía primero que ir a Jerusalén a sufrir y dar su vida para salvar a los pecadores. En Lucas 18, versículo 31 al 33 encontramos lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos tomando aparte a sus discípulos les dijo mirad subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla afrentado, escupido y después de azotarle lo matarán y al tercer día resucitará Jesús fue a Jerusalén en aquella ocasión en aquella ocasión para sufrir una muerte una muerte vicaria en lugar de otros allí Él tomaría el lugar de pecadores y sufriría el castigo que ellos se merecen por su rebelión contra Dios y por sus pecados por medio de su muerte Jesús expiaría una vez y para siempre el pecado de su pueblo en la cruz Él presentaría el único sacrificio que aplacaría la ira de Dios contra los pecadores contra el pecado cometido por los pecadores allí Él satisfacería las demandas de la justicia de Dios que exigen la muerte del pecador su sacrificio es el único fundamento sobre el cual Dios perdona justamente al pecador arrepentido lo limpia de la maldad lo transforma lo restaura a una relación correcta con Él lo libra de la ira venidera del juicio Romanos capítulo 5 versículo 1 y 8 justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo justificados significa perdonados significa que Dios declara al pecador justo no por la justicia propia del pecador sino la justicia de aquel que tomó el lugar del pecador para que sobre esto Dios sea justo en perdonar al pecador y librarlo del pecado y del infierno justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quien de aquel que se entregó en aquella cruz para sufrir por los pecados de los hombres ah pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores mereciendo el infierno Jesucristo Cristo murió por nosotros entonces mucho más dice la palabra de Dios habiendo sido ahora justificados por su sangre la sangre que derramó por su muerte seremos salvos de la ira de Dios por medio de él Jesús proseguía camino a Jerusalén para realizar la obra de redención el mismo dijo he venido no para ser servido sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos Mateo 10 28 él pagaría el precio por la liberación de su pueblo en camino a esta ciudad mientras enseñaba alguien le preguntó son pocos los que se salvan Jesús aprovechó la oportunidad Jesús aprovechó la pregunta para hablar de la responsabilidad personal que tiene cada persona de esforzarse por buscar y obtener la salvación esta responsabilidad está estrechamente relacionada con la obra que Jesucristo realizaría en Jerusalén y la obra del Espíritu Santo aplicada a aquellos que Jesucristo vino a salvar la ocasión histórica que dio lugar a la exhortación que Jesucristo dio fue su viaje a Jerusalén para morir por los pecadores que no tienen la capacidad para salvarse a sí mismos del poder del pecado y de las consecuencias horribles terribles y eternas del pecado una de ellas el infierno en segundo lugar consideremos el significado de la exhortación que el Señor dio en aquella ocasión hemos visto la ocasión histórica de la exhortación ahora que significa esta exhortación Jesús dijo esforzaos por entrar por la puerta estrecha no cualquier puerta sino por la puerta estrecha la expresión la puerta estrecha es una metáfora Jesús establece una relación de semejanza o analogía entre la puerta estrecha y la conversión y la conversión del alma del hombre la conversión es lo que sucede al pecador cuando es convencido por la palabra de Dios de su pecado de sus pecados cuando los abandona para recibir por la fe a Jesucristo como su único exclusivo salvador como ya dije Jesús es el remedio divino mediante el cual Dios perdona y salva al pecador arrepentido porque sabemos que esta puerta estrecha representa la conversión del pecador sabemos que esta puerta representa la conversión por el contexto en que se encuentra esta metáfora el Señor usa la metáfora en el contexto de lo que él dice sobre el juicio final y sobre aquellos que son los únicos que podrán gozar de la presencia de Dios en los cielos según Jesús sólo aquellos que entran por la puerta estrecha son los que gozarán de la presencia de Dios en los cielos vendrán del oriente del occidente del norte del sur los gentiles vendrán escucharán el evangelio se convertirán a Cristo abandonarán sus pecados creerán en él y estos se sentarán a la mesa en el reino de Dios el reino de Dios se refiere al reino de Dios en su estado perfecto y eterno si este reino comienza a manifestarse en el corazón de los hombres cuando el poder regenerador del Espíritu Santo mediante la predicación de la palabra viene a dar vida al pecador y el pecador responde a arrepentir y cree en el salvador y ese reino comienza a guiar a gobernar el corazón y la mente de ese hombre pero eso no es todo porque ese reino que Cristo establece en el corazón de los hombres cuando creen tiene un aspecto consumado y es de esto que particularmente el Señor menciona en este pasaje que leímos y estamos considerando y en ese pasaje se representa los gentiles participando de un banquete espléndido que representa ese estado de perfecta y continua comunión con Dios en el que ellos gozan de todas las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos sus hijos son aquellos que se han convertido en el día del juicio final muchos tratarán de entrar por la puerta estrecha para gozar de la salvación consumada pero Jesús dice no podrán entrar porque no le buscaron cuando tenían que buscarle porque el tiempo de la salvación el tiempo establecido para que los pecadores se conviertan habrá terminado no podrán entrar otro pasaje bíblico que trata este tema está en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 después de enseñar sobre la naturaleza espiritual del reino de los cielos de describir el carácter de los súbditos de este reino y de explicar las normas leyes y principios que son los que gobiernan a los súbditos de este reino Jesús concluye su sermón con una invitación él dice entrar por la puerta observen tanto en Lucas como en Mateo esto no es una opción esto es un mandato del Señor Jesucristo entrar por la puerta porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan observen la puerta estrecha lleva a la vida la puerta que lleva a la vida es la puerta de la conversión esta puerta conduce a un verdadero discipulado que al final recibe todas las bendiciones de la vida eterna en Lucas capítulo 13 Jesús usa la metáfora de la puerta estrecha para representar un suceso o la experiencia que se conoce como la conversión Pablo hace referencia a este suceso a este cambio interno que sucede en el pecador cuando la gracia de Dios obra en él para salvación pues ellos mismos dice Pablo cuentan acerca de vosotros de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero primera los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 en este aspecto de la conversión el hombre está completamente activo si es verdad que la conversión tiene un aspecto en que el hombre está completamente pasivo en que en que él no puede regenerarse a sí mismo y esto es lo que hace Dios por medio del evangelio y las operaciones y ministerio de su espíritu ah pero en este aspecto de la conversión al que se refiere el Señor Jesús el hombre está completamente activo aunque no es posible que una persona se convierta por el propio poder cualquier persona mediante el poder regenerador del Espíritu Santo en él puede arrepentirse de su pecado y creer en el evangelio para la salvación ahora entiéndase que no es que los pecadores quieren arrepentirse y quieren creer pero que porque no porque Dios no hace algo en ellos pues no se arrepienten ni creen no el pecador por su naturaleza pecaminosa corrupta y por su rebeldía contra Dios no quiere arrepentirse no quiere creer en Cristo no quiere el evangelio no quiere a Cristo pero Dios en su infinita misericordia por el evangelio obra en el pecador para que el pecador se arrepienta y cree en Cristo los tesalonicenses que hicieron se arrepintieron de sus pecados Pablo vino predicando el evangelio en el poder del Espíritu de Dios y que sucedió cuando estas personas oyeron el evangelio estas personas tomaron lo que Pablo les dijo como lo que es la palabra de Dios y que sucedió esas personas ellas se arrepintieron abandonaron sus ídolos se arrepintieron de su idolatría fueron convencidos de haber violado el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí vieron su idolatría y la abandonaron y por la fe en la misericordia de Dios para pecadores como esta se revela en la persona y obra de Cristo los tesalonicenses se volvieron a Dios para servirle para creer en Él para creer en Cristo para servirle según su palabra volverse a Dios o convertirse a Él significa que hay un cambio de dirección en la vida y en la mente de aquel que se convierte hay una renovación de la mente sobre Dios el hombre reconoce y confiesa sus pecados a Dios está convencido de que ha violado la ley de Dios que ha desobedecido la ley de Dios como esta se revela en las escrituras el hombre está convencido que es un transgresor de la ley divina y su pecado deshonra y ofende a Dios que es santo y bueno con una convicción genuina de pecado sintiendo odio dolor y vergüenza por sus pecados y teniendo una aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo el hombre se vuelve a Dios para buscar el perdón y refugiarse por la fe en el único refugio en que el hombre puede refugiarse Jesucristo este arrepentimiento conlleva una determinación de obedecer y servir a Cristo convertirse a Dios significa que uno se arrepiente del pecado su pecado mi pecado y cree en Cristo y descansa solamente en Él y lo que Él hizo para salvar a pecadores no hay otra cosa en la que el pecador depende depende sola y exclusivamente de Cristo y esa fe le lleva a amar a Cristo a pegarse a Cristo a adherirse a Cristo a servir a Cristo a obedecer a Cristo y no hay cosa mayor importante en su vida que Cristo su ambición principal no es el mundo no es lo que el mundo da no son los placeres no son los amigos es Cristo no hay otra cosa más importante que Él la conversión la conversión es la puerta que lleva a la salvación y a la vida eterna ahora observa esta puerta es estrecha ahí donde la gente tiene problemas aún aquellos que dicen que son creyentes pero realmente no lo son no se dan cuenta que esto es una puerta estrecha no 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 ellos quieren entrar pero ellos quieren entrar con sus pecados siguiendo su amor por el mundo y así o mejor dicho y a pesar de esto gozar del cielo y las bendiciones del cielo no mi amigo esta es una puerta estrecha solamente permite que tú y no tu pecar ni tu amor por el mundo ni la vanidad de tu corazón ni tu orgullo entre sólo tú con un corazón que detesta el mundo que odia el pecado esta puerta es estrecha no permite que el pecador pase con sus pecados orgullo y vanidad Bliss dice lo angosto de la puerta significa la necesidad de humildad de arrepentimiento y de abnegación propia implica que únicamente el alma despojada del orgullo y de la ambición mundana podía salir adelante Hendrickson lo expresa de la siguiente manera con el fin de entrar por la puerta estrecha uno debe deshacerse de muchas cosas tales como el deseo consumidor de bienes terrenales el espíritu implacable que no perdona el egoísmo y especialmente la justicia propia esta puerta es demasiado estrecha para los que aman los placeres pecaminosos del mundo el amor por estos placeres no les permite a estas personas pasar o entrar por la puerta por otra parte esta puerta se abre a cada pecador que abandona su pecado y cree en Cristo como su única esperanza de salvación la expresión la puerta estrecha representa una verdadera conversión por la cual entramos al reino de Cristo la exhortación de Jesús no solo contiene una metáfora que simboliza la conversión del pecador también contiene un deber Jesús dijo esforzaos esforzaos por entrar por la puerta estrecha esforzaos por la conversión de vuestras almas este deber llama al pecador a un esfuerzo esforzaos este término procede de una forma del verbo agonizomai de donde viene el vocablo español agonizar la palabra griega significa luchar competir en los juegos públicos denota una lucha intensa y vigorosa donde el hombre lucha con todas las fuerzas y facultades de su ser para derrotar a su oponente la persona lucha diligente y vigorosamente para lograr su objetivo o su meta aquí este término llama o manda al hombre a luchar diligentemente por alcanzar la conversión de su alma él debe usar constantemente los medios mediante los cuales Dios da el poder al pecador para que se convierta debe luchar con perseverancia contra toda oposición tentación o cualquier otra cosa que no le permite entrar por la puerta de la conversión ahora alguien podría preguntar significa esto que nuestro esfuerzo gana la salvación significa que mi esfuerzo en alguna manera es una preparación necesaria que sucede antes de que Dios me permita entrar por la puerta que lleva la salvación significa que nuestro esfuerzo nos prepara para recibir la gracia de Dios significa que nuestro esfuerzo es una obra meritoria que nos hace dignos de recibir la salvación se convierte nuestro esfuerzo en un mérito que obligue a Dios a salvarme en ningún modo debemos recordar el propósito por el que Jesús iba en camino a Jerusalén él se dirigió a esta ciudad para morir por los pecadores a fin de salvarlos si los esfuerzos del hombre pudieran en alguna manera borrar sus pecados del expediente divino si estos esfuerzos o sus obras pudieran obtener los méritos que obliguen a Dios a borrar el pecado a limpiar al hombre de su maldad entonces no hubiera sido necesario que el hijo de Dios fuera abusado escarnecido escupido herido y colgado en una cruz para que si mi esfuerzo y mis méritos me salva y mis buenas obras también si el hombre pudiera ser salvo mediante sus obras o sus esfuerzos no hubiera sido necesario que Jesucristo tomara el lugar del pecador para ser castigado y abandonado por su padre ni que él hubiera sido cubierto con una oscuridad espiritual y espantosa cuando la ira de Dios vino sobre él en la cruz del calvario si nosotros tenemos que prepararnos para recibir la gracia salvadora de Dios mediante nuestros esfuerzos Jesús no sería un salvador al que pudiéramos ir inmediatamente él no sería un salvador accesible al que los pecadores podrían ir en cualquier momento para encontrar inmediatamente el perdón la limpieza el descanso y la salvación de su alma pero ese no es el verdadero Jesús ni el salvador ni lo que ofrecen las escrituras el verdadero Jesús es un salvador accesible al que el pecador puede ir directa e inmediatamente por la fe para recibir perdón limpieza paz restauración y salvación Jesús dijo como el salvador accesible un salvador y mediador accesible venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar no digo bueno fuércense por esto aquello y lo otro para que eso les haga digno para ver si yo voy entonces a atender tal cosa no venid a mí todos los que estáis cansados cansados y cargados tienen el peso y la convicción de sus pecados se han dado cuenta que sus mejores obras de justicia no logran la justicia o satisfacen la justicia de Dios se dan cuenta que por más que se esmeran están cortos que sus mejores obras de justicia son como trapos asquerosos delante de Dios están cansados y cargados llevando esa culpa de la cual no pueden deshacerse Jesús dijo venid a mí y yo os haré descansar Dios por medio del profeta Isaías ofrece salvación completamente gratuita la salvación es completamente gratuita no le cuesta nada al hombre le cuesta todo a Jesucristo le costó su vida Dios por medio del profeta ofrece salvación completamente gratis sin costo alguno Dios dice a todos los sedientos venid a las aguas a los que no tenéis dinero venid y comprad y comed venid comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno inclinad vuestro oído venid a mí escuchad escuchad el evangelio las buenas noticias de salvación sobre Cristo cree en él y vivirá vuestra alma porque la salvación no se obtiene por el esfuerzo y por las obras Pablo dijo a los gálatas sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley no es perdonado ni declarado justo por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús también nosotros los apóstoles hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será justificado Gálatas capítulo 2 versículo 16 Efesios capítulo 2 versículo 8 dice porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios por lo tanto cuando Jesús dice esforzaos por entrar por la puerta estrecha esto no significa que el hombre por sus propios esfuerzos puede obtener la salvación tampoco significa que tus esfuerzos forman la preparación esencial para obtener la salvación ya que este mandamiento no significa estas cosas entonces ¿cuál es su significado? en primer lugar esta exhortación que te manda esforzarte significa que tú eres responsable de hacer todo lo que procure o promueva tu salvación tú eres responsable de hacer todo lo que procure y promueva tu conversión no debes estar sentado sin hacer nada por tu conversión aunque tú no puedes arrepentirte por tu propio poder ni producir por ti mismo la fe en el corazón tú sí puedes leer tú sí puedes leer la Biblia tú sí puedes hacer lo que la Biblia te dice para procurar y promover tu conversión o la salvación de tu alma Jesucristo dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá aunque no tienes poder para producir un arrepentimiento evangélico en tu corazón y una fe salvifica tú puedes pedir que Dios te dé esos dones Isaías 51 versículo 6 dice buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cerca tú sí puedes buscar tú sí puedes llamar tú sí puedes clamar a Dios que te dé el corazón que le dio a Lidia un corazón que recibió a Jesucristo para salvación por la fe además Dios te ha dado facultades para oír o leer la Biblia úsalas las santas escrituras imparten la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús hombre muévete lee la Biblia léela con un espíritu de oración pidiendo Señor abre los ojos de mi entendimiento abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley y que yo entienda y que esto tú lo uses para mi salvación las escrituras dan la sabiduría en otras palabras ellas te dan el conocimiento de Dios de su voluntad de la salvación de Cristo de la condición en que tú estás en la condición en que Dios sí salva a los pecadores o los medios que Él usa ellas no sólo te dan el conocimiento de la verdad mi amigo te llevan a aplicar esa verdad como debes aplicarla mi amigo no esperes a que algo interno te incline o te mueve a buscar a Dios no esperes que tu corazón que en tu corazón tú sientas un fuerte sentimiento deseo que te lleve a buscar la salvación no esperes que algo externo o interno te dé una sacudida o te lleve a buscar la salvación no esperes sentir una profunda impresión o tener la experiencia que Pablo tuvo en el camino de Damasco en lo que respecta a una visión para buscar la salvación ni esperes como algunos que el Espíritu les conmueva conmueva sus corazones para entonces buscar la salvación de su alma mientras tanto no hacen nada procurar y promover tu conversión no tiene que ver con impresiones sentimientos o cualquier otra cosa subjetiva más bien se trata de cumplir tu responsabilidad de buscar a Dios mediante los medios que Él te ha dado para que así puedas gozar de la salvación ah pero alguien puede pensar no es la salvación del hombre algo que le corresponde a Dios otorgar según su beneplácito o según su voluntad soberana esta pregunta es similar a la que hizo la persona que iba en el camino con Jesús a Jerusalén recuerda amigo la soberanía de Dios no niega la responsabilidad humana Dios no te llama a guiar tu vida por lo que Él no ha revelado sino por lo que Él revela en su palabra es decir las cosas secretas pertenecen a Dios pero aquellas que Él ha revelado o revela en su palabra son para que para que nosotros nos apropiemos de ellas nos dejemos convencer por ellas para que así podamos hacer la voluntad de Dios Dios te manda querido oyente a buscarle a ir donde Él revela su voluntad la Biblia ¿estás tú buscando a Dios donde Él se revela donde Él revela lo que tú necesitas conocer para poder convertirte para poder alcanzar la salvación de tu alma? Ah pero tú dirás pero es que yo no puedo cambiar mi corazón mi amigo eso es verdad pero tú puedes y debes apartarte de aquellas cosas mundanas y pecaminosas cosas impuras necias y vanas y vanas que impiden que tu corazón busque a Dios hay cosas que llenan la mente de impureza y despiertan toda clase de pasión pecaminosa que no deja que tu corazón no dejan que tu corazón busque al Señor hay cosas que quitan el deseo de buscar a Dios aléjate de ellas amigo retira tus ojos y tu mente de aquellos programas de la televisión que son vanos mundanos malvados y necios deja de leer libros de ínfima calidad deja de hacer y de oír chistes sucios no pases horas en el teléfono hablando de cosas vanas tontas e indecentes esas cosas no te animarán a buscar al Señor ni la salvación de tu alma apártate de aquellas cosas que en sí mismas no son malas pero que te impiden buscar a Dios y la salvación de tu alma después de cumplir tus deberes habla contigo mismo y dile a tu alma este es el tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios voy a tomar tiempo para orar voy a pedir a Dios que obre mi corazón hombre no estés sin hacer nada por tu conversión no pierdas el tiempo recuerda las palabras que dijo Cristo a través del profeta Jeremías me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón oh amigo por amor a tu alma toma tiempo para buscar a Dios pues que provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma quedará un hombre a cambio de su alma por tanto esfuérzate por entrar por la puerta estrecha la exhortación de Jesús a esforzarse significa que tú eres responsable de hacer todo lo que procura y promueva tu salvación o tu conversión que no debes esperar que Dios te salve si descuidas los medios por medio de los que él obra conversión o la salvación la Biblia declara que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios repito en segundo lugar que no debes esperar que Dios te salve si descuidas los medios por medio de los que él obra la salvación la Biblia declara que la fe viene por el oír y el oír no de los programas de la televisión que satisfacen la carne que corrompen el alma que endurecen el alma no la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo palabra que hoy Cristo por medio del predicador está proclamándote padres cristianos no permitan que sus hijos se entreguen a ver programas viles de violencia programas tontos o impuros estas cosas endurecen el alma contra la verdad echan a perder toda esa enseñanza que por tantos años ustedes han dado a sus hijos padre usa tu influencia y tu autoridad de una manera sabia amorosa y amable para animar y a guiar a tus hijos para animarles a leer las escrituras a leer buenos libros cristianos usa los medios que Dios ha dado amigo para hablar salvación estudia y considera deliberadamente el significado y las implicaciones de los diez mandamientos nuestra sociedad no quiere proclamar no quiere que hablemos de los diez mandamientos es que detrás de nuestra sociedad está ese espíritu diabólico está el diablo que no quiere que los hombres expongan a ese medio necesario que los hombres necesitan para que ellos sean convencidos de sus pecados pues escrito está que es por medio de la ley que viene al alma humana la convicción de pecados entonces amigo esfuérzate por entender lo que cada uno de esos mandamientos declaran lo que exigen de ti sus exigencias no solamente externas sino las exigencias que hacen en tu mente tu conciencia y tu propio corazón clama a Dios que él abra tu entendimiento para que puedas entender los diez mandamientos y mientras esto sucede haya una convicción profunda en tu corazón mi amigo escúchame esto es necesario esto es lo que te llevará a entender que lo más que tú necesitas en este mundo no es lo que el mundo te da sino lo que Dios puede darte la salvación oh amigo escucha la palabra de Dios hay buenos libros cristianos que tratan sobre los diez mandamientos léalos léelos estúdialos ora al Señor que este estudio creen en ti convicción de pecado y que esto te lleve a clamar como David en el salmo 51 clamando a Dios porque Dios se apiade de su alma porque Dios tenga misericordia de él porque Dios borre sus transgresiones y le limpie de su maldad aléjate amigo de las malas compañías aléjate de amigos mundanos que solo viven para hoy y que no quieren meditar sobre el mundo venidero sobre Dios el cielo la salvación Cristo y el infierno aléjate de aquellos cuya filosofía es comamos y bebamos que mañana moriremos la Biblia dice no os dejéis de engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres oh si es verdad que aquel que es un verdadero cristiano debe alcanzar a los impíos con el evangelio los que son verdaderamente cristianos ahora si tú te quedas cristiano y no lo ves y te metes en esa compañía acuérdate no es el cielo que va a dar tu corazón sino el mundo y te va a pasar lo que le pasó a los judíos a quienes Jesucristo hablaba ellos pensaban que se encontraban en el camino de la salvación pero no era así estaban perdidos con toda su religión al querer entrar no pudieron hacer pensaban que estaban preparados su religión los había preparado su confesión de fe los había preparado sus años en los círculos religiosos los habían preparado pero se equivocaron bien equivocados y qué equivocación Jesús no los dejó entrar cerciórate que tú realmente conoces a Cristo que en tu corazón están las sendas de Cristo y de la verdadera salvación si no morirás en aquel día morirás y grande será tu remordimiento en el infierno cuando veas a los demás que creyeron verdaderos creyentes en el seno de Abraham comiendo festejando saboreando comiendo los manjares del cielo pero tú en llamas en oscuridad en tormento para siempre pues allí será el lloro y el crujir de dientes remordimiento profundo en tu alma te dejaste engañar y hoy nuestros que se exponen a las enseñanzas del evangelio que creen porque han sentido cierta experiencia o tienen algo están en el camino así ¡cuidado! al cielo tú no puedes ir con tu vanidad tu ambición carnal el mundo la vanidad y tus amigos impíos esfuérzate por entrar por la puerta tú eres responsable de procurar y promover tu conversión no esperes que Dios te salve si descuidas los medios mediante los cuales Él obra la salvación comienza hoy mismo a usar los medios que Él ha dado para que puedas procurar tu salvación hazlo de una manera inteligente no debes de nada más importante que tu salvación y para ti que profesas pero tienes un pie en el mundo y otro en la iglesia de ser llorarte de que realmente conoces de una manera salvadora a Cristo pastor ¿por qué tanto énfasis? porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos oh mi amigo ten misericordia de tu propia alma busca la salvación ¿sabes qué? no serás decepcionado ni frustrado porque todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo la puerta de la conversión se abrirá esa es la puerta la puerta estrecha es la conversión arrepentimiento y fe ve hoy ve hoy por amor a tu alma ve hoy ¿saben qué? hay un programa en la televisión que promueve y glorifica y glorifica que promueve y glorifica el ganarse la lotería ¿sabes? sí y después viene el individuo que le va a buscar una casa algunas son unas mansiones otro esto otro otro y todo el mundo contento alguien me preguntó recientemente pastor y si alguien le saca la lotería ¿qué usted haría? no voy a responder esa pregunta hoy no terminamos hermano la lotería o lo que sea de este mundo es nada es nada lo más que tú necesitas es la salvación de tu alma tu relación con Dios yo doy gracias a mi Dios que Él no me dejó en las tinieblas ni en la oscuridad ni en el deseo de mi corazón juvenil pecaminoso sino que Él obró en mí abrió los ojos pude ver la gloria de Dios en Cristo y ir a Él para la salvación de mi alma oye mi bien no quiero ser irrespetuoso pero eso es mejor que todo el dinero del mundo porque con ellos tenemos a Dios y con Dios tenemos todo todo lo que realmente necesitamos por amor a tu alma piensa lo que Cristo te ha dicho hoy por amor a tu alma toma esto en serio y gracias a Dios por habernos salvado del pecado y de nuestra miseria espiritual para que hoy le sirvamos y gustemos ya de los poderes del siglo venidero y que esperanza tenemos es una gloriosa esperanza oremos gracias